En esa familia viene humilde, de excusado y todo eso que antes, bueno ahora la gente joven no conoce eso, pero del papel de diario colgó en un gancho y con eso tenía que solucionar la limpieza del culo. Bueno, una familia humilde así, el hombre trabajaba en las máquinas, bueno, y bueno, terminó la cosecha y vino a las casas, bueno, dejó toda la plata que había ganado y lo llamaron los patrones para que fuera a comer asas porque terminó la cosecha. Así que le dice vieja, me han invitado los patrones a que vamos a comer asas. Dice para finalizar la cosecha, bueno, y la vieja dice, bueno, anda viejo, no salió nunca, laburó todo el año. Así que bueno, le dio permiso a la vieja y se fue allá. Ya ahí estuvieron, comieron el asado, tomaron un poco de vino, ya terminaron de tomar el vino, jugaron el truco y ya abrieron una bota de Fernes. Ya empezaron a tomar Fernes, ya se chuparon, ya empezaron a hablar de mujeres. Empezaron a hablar de mujeres y le llenaron la cabeza a este viejo de la pose 69. Dice, esa pose es la mejor que hay, dice, le decían al viejito. Y el viejo no conocía nada, un viejo trabajador buenísimo, de estar con la familia, no conocía otra cosa. Y bueno, dice, oh, vos bien, la pose esa es la mejor, la 69 es la mejor que hay. Y ya le explicaron cómo se hacía, dice, vos la tenés que poner a tu mujer para aquel lado, y vos ponés para este lado, ya le llenaron la cabeza al viejo. Y ya llegó a las casas de él, dice, vieja, ¿qué querés? Dice, ya ven y chupa, o dice. Nah, sí, tomamos un poco de fernes con los chicos, pero, dice, no sabés que me han enseñado una pose nueva, dice. Una pose, dice, que es linda, dice, vieja, ¿quiere que la hagamos? Dice, deja de joder, mírala ahora, qué viejo, dice, bueno. Dice, dale, vieja, dice, bueno. Y la vieja pensaba, le voy a dar con el gusto a este viejo. Dice, ave, dale, ¿cómo es? Le había dado toda la plata y la cosa, y yo, mira, si no le voy a dar con el gusto. Dice, ¿cómo es, viejo? Dice, bueno, vos ponte de aquel lado, dice, y vos me la chupas, yo te voy a chupar de acá, dice. Y bueno, así se pusieron, y la vieja le estaba chupando la pica, y el viejo estaba chupando ahí, y dice, vieja, ¿qué querés? Dice, empajita, la gente se está muriendo de hambre. Dice, ¿de dónde saca esas cosas? Dice, de un pedazo de diario que te quedó pego en el culo.